En la Simple Vista Televisión, estamos con el Director de Desarrollo Humano y Educación del municipio de Chihuahua, el Ingeniero Ramón Eduardo Chávez Prieto, a quien vamos a entrevistar. Y por supuesto, ustedes saben que con la sana distancia podemos evitar momentáneamente, para que nos escuchen bien y observen bien al entrevistado, el cubrebocas y la sana distancia es perfecta para desarrollar la información. En esta ocasión, pues vamos a iniciar con una plática para poder saber cómo ocupa el cargo, qué es lo que ha hecho desde que ocupó el cargo, que es muy reciente, después de que el director que anteriormente ocupaba el cargo, Marco Bonilla, pues ya es precandidato. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarla, usted y a toda su audiencia. Aquí estamos tomando posición de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del municipio de Chihuahua, tomando, haciéndonos cargo de todos los pendientes que nos dejó el buen Marco Bonilla, que son muchas cosas muy buenas que estamos trabajando para la ciudadanía del municipio de Chihuahua. Entonces, ¿se puede decir que ocupó una dependencia con excelente funcionamiento? ¿O nada más hay que darle seguimiento a los asuntos? Sí, por supuesto. La verdad es que el gran reto es mantener el nivel de desempeño, el nivel de cercanía y de beneficios que se dan a la ciudadanía. El desempeño del año previo fue excelente, entonces tenemos que mantener ese nivel de trabajo para que la ciudadanía siga viéndose a beneficiar con el trabajo del gobierno municipal. Y es oportuno saber sobre las convocatorias. Recientemente ya se emitieron estas convocatorias, tanto de las académicas, de transporte, discapacitados, y también como están apoyando a los grupos vulnerables, al adulto mayor. Platíquenos. Sí, mire, de hecho, una de las partes más sensibles e importantes y de los principales logros que ha tenido esta dependencia durante la administración de la presidenta Maru Campos y la dirección de Marco Bonilla, es los programas de becas, tanto para personas con discapacidad, para adultos mayores, y las becas académicas, que por un lado apoyan la excelencia académica, y por otro lado becas de transporte para gente, jóvenes, niños, que no necesariamente tienen un desempeño sobresaliente, arriba de 9 en promedio, pero que de todas maneras requieren un apoyo y el municipio, pues con el recurso de toda la gente de Chihuahua, pues procura darles un reconocimiento. Están abiertas ahorita ya las convocatorias. En este momento se están recibiendo las solicitudes de becas para personas con discapacidad. La segunda quincena de febrero estaremos recibiendo solicitudes de las becas del programa alimentario para adultos mayores. Y durante el mes de marzo estaremos recibiendo las solicitudes para becas académicas, tanto de transporte como de excelencia. Es importante que nos mencione, si alguna de las familias desea inscribir o registrar a más hijos, pues hay quienes tienen uno, dos o más hijas o hijos. Platíquenos si en esta ocasión ustedes van a ampliar para que puedan registrar a más hijos o nada más tienen derecho a uno por familia. Bueno, en el tema de las becas académicas, las reglas de operación establecidas manejan que se apoye a un niño por familia, con la intención de hacer llegar el beneficio del recurso público a más familias. Sin embargo, si se hacen consideraciones, existe un comité de validación técnica en el que participa la sociedad civil, los regidores y servidores públicos del ayuntamiento, donde se valoran esos casos especiales y en su caso se autorizan apoyos para que pueda caer más de un apoyo en una familia. ¿Ese año de cuánto estamos hablando por cada una de estas becas que ustedes están entregando? El monto del apoyo varía porque depende mucho de la cantidad de solicitudes que se reciban y del ingreso que tenga el municipio por la recaudación del impuesto predial y las diferentes vías de recurso que recibimos en el municipio. Los años previos hemos tenido apoyos, en el caso de las becas académicas, que están alrededor de entre 3 mil y 4 mil pesos por cada niño en una sola exhibición, que en este caso, este año se estará entregando en el mes de junio del presente año. No podrá ser antes por la veda electoral que se atraviesa a partir de abril. Estaremos resolviéndolo de esa manera. ¿Y se entrega completo el recurso o va a ser fraccionado durante los meses que restan del año? No, es una sola exhibición. Se busca hacer una sola entrega en la que procuramos encontrar el medio más idóneo para que la gente pueda recibir el recurso sin necesidad de que haya amontonamientos ante las circunstancias de la pandemia actual. buscamos la manera en que puedan recibir ellos, puede ser una ventanilla bancaria, donde ellos puedan acudir a la que les quede más cerca y ahí recibir su recurso. Todo esto tiene un procedimiento, se les notifica, se les envía un folio y con ese dato ellos pueden ir a recoger su apoyo. Y si es necesario también saber, en este aspecto de la información, en lo que consiste a las becas, si las cantidades o cuántas becas se estarían entregando por cada... por discapacidad, por transporte, por académica, ovejas alimentarias o del adulto mayor o grupos vulnerables. Mire, todo depende. Estamos con las convocatorias abiertas, estamos recibiendo solicitudes, tenemos que validar todas aquellas que cumplan los requisitos. La referencia que tenemos es el año previo. El año previo tuvimos... Apoyamos a 2.500 personas con discapacidad con su beca. Apoyamos alrededor de 7.000 alumnos en las becas... No, perdón, 7.000 adultos mayores con las becas alimentarias. Y como unos 12.000, 14.000 personas, alumnos, con las becas de educación. Esa es la referencia más reciente. No podemos fijar un número hasta que cerremos convocatorias, veamos cuántas solicitudes recibimos, cuántas cumplen con los requisitos y también que revisemos la suficiencia presupuestal que disponemos. Y ya en otro tema sobre lo que realiza la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, pues son temas muy amplios y muy importantes para la comunidad chihuahuense. En el tema de desarrollo humano, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, como bien lo dice usted, tenemos un abanico muy amplio de apoyos porque tenemos enfocado en esta dirección el desarrollo de la persona humana con un enfoque integral en el que nos preocupa que la gente pueda cubrir sus necesidades físicas y sus necesidades espirituales también, todo el desarrollo integral de la persona. Y por eso es muy amplio, por eso tenemos programas de apoyo a vivienda, con materiales de construcción, tenemos programas, como ya lo dijimos, de las becas en el tema de educación, tenemos programas de mejoramiento de escuelas, en ese rubro se ha hecho un trabajo extraordinario que no tiene precedentes en la ciudad. Tenemos en el área de salud, tenemos apoyo a personas con discapacidad, tenemos apoyo a personas que requieren atención médica y no pueden hacerse cargo de sus gastos. El municipio cuenta con tres clínicas en diferentes partes del municipio, en zonas de alta necesidad, como son Riberas de Sacramento, en el Cerro Grande, tenemos las tres clínicas del municipio, vaya, es una cantidad de trabajo importante, tenemos los clubes del abuelo donde nos preocupamos por el desarrollo de esas personas mayores a las que les debemos mucho y que tenemos como sociedad debemos de ayudarlos a salir adelante, vaya, los clubes de vecinos, los comités de vecinos ayudando a la sociedad a organizarse, a trabajar en el presupuesto participativo, en fin, tiene un panorama muy amplio de desarrollo esta dirección y pues le estamos dando a todo lo que se puede. ¿Y el personal? ¿Cómo está capacitado? ¿Cómo está calificado para atender a los ciudadanos chihuahuenses? ¿Realmente actúan con sensibilidad social? ¿Ustedes cómo califican y seleccionan al personal que atenderá a la población? Sí, tenemos personal perfectamente calificado para atender cada una de las especialidades que manejamos. Otro de los temas que tenemos es el centro de quinoterapia, que está atendido por profesionales con maestrías, con especialidades específicas para atender los padecimientos de las personas con este tipo de terapias que son muy buenas en el desarrollo de niños con problemas de desarrollo motriz, intelectual, inclusive adultos con problemas como esclerosis o otro tipo de enfermedades en las que la quinoterapia es muy benéfica para la atención a los padecimientos. Tenemos gente especialista en los ramos de construcción, tenemos maestros que nos apoyan en todo el tema del seguimiento a las escuelas, gente con un perfil social, con mucha cercanía en las colonias, que perfectamente conocen y nos ayudan a organizar a los vecinos para que ellos mismos puedan ser los gestores de sus requerimientos. Y hablemos de números, ¿cómo está el presupuesto para este año? ¿Cuál será la inversión, los gastos contemplados y también el tema importante de la transparencia? Sí, bueno, en presupuesto sí traemos ahí un tema importante de reducción que se vio este año derivado del cierre de algunos programas federales, de la reducción del presupuesto federal, que implica también el ajuste del presupuesto en el municipio. Sin embargo, estamos procurando cubrirlo con imaginación y con los recursos propios, tratando de ser más eficientes para no, como les decía en un principio, no bajar el nivel de rendimiento en la atención a las personas de Chihuahua. Estamos buscando y contamos con todo el apoyo ahí de la presidenta de Manque Granados para lograr tener ingresos adicionales y poder incrementar la capacidad de nuestros beneficios. Le agradecemos mucho la información para, a simple vista televisión, nada más para puntualizar el tema de la transparencia, cómo trabajan y cómo está calificada hoy en día la Dirección de Desarrollo Humano de Educación en el municipio de Chihuahua. Ah, pues como usted lo sabe, o como ya se ha mencionado mucho, somos primer lugar en transparencia en el municipio de Chihuahua, en la plataforma Cintra. Nosotros nos encargamos de estar transparentando absolutamente todos los apoyos que tenemos. En la página web del municipio pueden acceder, están las convocatorias abiertas. Contamos con reglas de operación, que eso no es muy común que se tenga a nivel municipal. Eso permite transparentar y generar una confianza en que los procedimientos que se toman para resolver y atender a la población están previamente establecidos. No dependen de un criterio de una persona o un criterio político, sino que estamos abiertos para atender a toda la ciudadanía y en las plataformas de transparencia del municipio está reflejado todo nuestro trabajo. ¿Algo más que se comentarnos? Nada, pues le agradezco mucho a usted su interés y el apoyo para difundir lo que estamos haciendo en el municipio, en la Dirección de Desarrollo Humano. Estamos a la orden y esperamos cumplir con la expectativa y seguir contando con el apoyo de los ciudadanos. Muchísimas gracias. A Simple Vista Televisión, la información que no se vende ni se oculta. Producción Independiente, a Simple Vista Televisión. Informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Gracias. Gracias.